Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul, y es un mega haul porque tengo muchas, muchas cosas, de una marca que se llama Zafull. Si ustedes se acuerdan, por allá como en noviembre hice un video de cómo comprar en Zafull e hice mi primer pedido. Ahora les voy a enseñar qué fue ese pedido, qué tal están las cosas. Creo que está padre, creo que les va a gustar. Si este es el primer video de mí al que llegas, asegúrate de suscribirte al canal y con eso dicho, ¡comencemos! Pues Zafull es una tienda online de ropa china, es muy similar a Zara. Recientemente sacaron ropa de hombre, antes solo había de mujer, entonces cuando eso sucedió yo me emocionó muchísimo. Les escribí y me dijeron que estaría padre hacer un video, entonces sí, esto es en colaboración con ellos. Y me dieron 200 dólares de crédito para gastar, entonces está súper, súper bien. Porque pude comprar muchas cosas y traté como de balancear entre los distintos rangos de precio para poder ver como la relación precio-calidad. Les voy a enseñar prenda por prenda, me van a ver usándolas. Voy a empezar con las cosas un poco más baratas y este suéter es de esas. Me gustó muchísimo porque tiene un chorro de perritos bordados, eso está muy, muy cool. Me gusta mucho la tela, creo que es de estas telas que tienen buena caída y que se te ven bien. De las cosas que no me gustan del suéter, por ejemplo, les podría decir que el cuello es un poquito alto, pero quitando eso, creo que está muy, muy, muy bonito. Yo lo pedí en talla large, como saben varios de ustedes si han comprado en este tipo de tiendas o si no lo saben, se los digo. Las tallas son una cosa muy extraña, entonces tienes que medirte y compararlo con la tablita que tienen ellos, porque en algunas cosas puede ser doble extra large, aunque en un H&M o Zara seas un small. Este fue el primer suéter, me gusta mucho, 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 lo voy a estar usando mucho. Y me costó 15 dólares. Les voy a estar diciendo los precios en dólares, porque con todas las fluctuaciones o cambios que ha habido en la moneda, es difícil darles un precio exacto, pero por eso se los dejo en dólares. 15 dólares. La segunda prenda que les voy a enseñar es esta sudadera, que se me hace que está súper padre, es como en una tela tipo neopreno. Y me gusta mucho que tiene como estos paneles en verde y en blanco, creo que se ve muy padre. Sin embargo, en esta me hubiera gustado pedirle una talla más chica, es large y debe haber sido mediana, yo creo, porque pues sí me queda un poquito aguada, pero igual creo que como una prenda oversized se puede ver cool. Esta cuesta 23 dólares, que creo que sigue siendo un buen precio, considerando la calidad creo que sí lo vale. Esta es quizá una de mis prendas favoritas de este pedido, porque es una especie como de chaleco, chamarra. No sé, es raro, porque tiene las mangas muy, muy amplias y, o sea, sí tiene un poquito de manga, entonces no es tal cual un chaleco. Y en la tienda dice que es una chamarra sin manga, entonces llamémoslo chamarra. Me gusta mucho ese mezclilla y tiene este efecto padre, aquí como de desgastaditos, que puesto está como levantado, entonces eso me gusta. Lo puedes doblar un poquito más y que sea más pegado o lo puedes dejar como estirado y es un poco más dramático, creo. Sí, como dramático creo que es la palabra correcta. En la parte de atrás tiene unos estampaditos como sin sentido, pero se ven padres, creo. O sea, no es como que todo lo que tengas de ropa tiene que decir algo tal cual, como coherente. Este lo voy a estar usando mucho, mucho, mucho cuando haga un poco menos de frío. Está súper padre, esto costó 28 dólares y creo que también vale cada centavo. La siguiente prenda es también una de mis favoritas. Si me siguen en Instagram pudieron ver que varias de estas cosas las estuve usando en mi viaje a Sacramento. Y esta es una de las que más, más, más me gusta. Es una sudadera como de gamusa, negra, sencilla, pero lo padre es que a los lados tiene estas rosas. Nunca había tenido nada con una aplicación de flores, pero esta creo que está cool porque no es todo floreado, entonces creo que es un poquito más sobrio y discreto. Y de lo que también me he dado cuenta es que todo se parece mucho a las fotos, no es como cuando pides algo y te llega otra cosa. La calidad en este caso del parche, por ejemplo, o sea, está muy bien, pero no sé si a la larga se va a despegar un poco porque está pegado, no está cosido. Pero quitando eso, me encanta y esta costó 27 dólares. La siguiente chamarra, esta también la estuve usando mucho allá en Sacramento y se me hace muy, muy especial porque es asimétrica. De un lado, por ejemplo, tiene la bolsa con botón, del otro tiene como nada más ahí un bolsillo. De un lado tiene cierre y del otro no. De un lado tiene también como esta bandita en rojo que dice 424 porque sí. Y esto se lo puedes quitar, tiene un segurito. Me encanta el detalle del lado del cierre, que lo puedes abrir muchísimo y se ve como acampanado a la manga, eso está muy cool. Y siempre en chamarras de mezclilla me gusta comprar la mezclilla clara porque creo que combina con todas las demás mezclillas y nunca se ve mal. Cuando a veces usas mezclilla azul, que es igual que tu jean, se ve raro, como anticuado, un poco oversized, pero es talla mediana. Entonces, les digo, nunca sabes realmente qué tan bien o mal están las tallas a pesar de que te midas. Igual me gusta cómo se ve, creo que es un buen fit. Y esta cuesta 33 dólares. Esta y otra de las chamarras que les voy a enseñar después son las dos prendas más caras. Sin embargo, hay que considerar que nada de lo que compré estaba en rebaja, entonces para precio regular siento que está bastante bien. La última chamarra que tengo es esta que se me hizo súper, súper padre. Me encanta el detalle de los pajaritos aquí bordados. Y estos sí están cosidos, no están pegados. Eso lo hace como aún más especial. La tela es una especie como de gabardina. Y me encanta también que es blanco y negro. Súper sencilla, pero especial. Creo que cuando tienes bordados o cuando tienes algo como que roba mucho la atención, está padre que lo demás sea muy sobrio. Esta fue la chamarra más cara, costó 50 dólares, pero creo que está muy, muy, muy cool. La calidad en serio se siente mucho más padre que muchas de Zara que he tenido. En general traté de pedir cosas que fueran muy usables. No me fui tanto por cosas muy raras o cosas que fueran como muy básicas. Tampoco porque sentía que tenía que aprovechar el presupuesto que me dieron y creo que lo hice muy bien con esta. Y con todo lo demás, en general, sí. Esta es talla doble extra large y me queda súper bien. Es súper, súper extraño esto de las tallas. Cada prenda tiene como su propio rango y medidas. Así que si ustedes se miden cuando estén a punto de comprarla, creo que van a elegir la talla correcta. Como el 90% de los casos, yo creo. Y yo no sería yo si no hubiera pedido accesorios. Pedí tres accesorios a súper, súper, súper buenos precios. Y lo primero que les voy a enseñar son estos lentes que me encantan. Se me hacen súper, súper, súper padres y diferentes y muy asiáticos. O sea, como si ustedes siguen cosas coreanas o han visto como se visten los chavitos de K-pop y cosas así. Muchos de los accesorios que pedí son inspirados en eso y me encanta. Estos lentes me costaron cinco dólares. Se sienten muy, muy, muy bien en la calidad. O sea, no son de plástico, son como de metalito. Eso está padre. Creo que se ven cool puestos. Nada más hay que saber utilizarlos con el outfit correcto porque si no se pueden ver como muy exagerados. Pero pues sí, me gustaron mucho, 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 mucho. También pedí un paquetito de anillos. En este vienen cinco anillos. La verdad está súper bien porque me costaron dos dólares. Es una ganga. Díganme si no. No tienen mucha ciencia, son doraditos con negro, como que tienen un mismo tema. Y son para distintas medidas de dedos. Unos son del medio, unos son como para abajo, unos son como un poquito más arriba. El material se siente bien. Creo que estos van a cumplir su cometido muy bien y me gustaron mucho. Y por dos dólares, díganme si no los hubieran comprado ustedes también. Y el último accesorio, y este es mi favorito, es este corbatín. Un moño gigante. Y este probablemente me lo vieron en Instagram porque lo he usado bastante. O sea, lo usé para Año Nuevo, lo usé para una fiesta de una marca de champán que tuve. Ha sido un éxito. Todo el mundo que me lo ve me dice, wow, está súper padre, no sé qué. Y lo mejor de todo es que cuesta seis dólares. Eso se me hace increíble. Tiene aquí como este cosito de terciopelo para que te lo puedas como ajustar atrás. Y lo demás es un moño gigante. Y tiene también esta como plaquita en medio de metal. Donde tú puedes ajustar como qué tan grande o pequeño quieres que sea el moño. O si quieres que estas tiritas del final como que caigan más. Me encanta. O sea, siento que en serio le da algo súper, súper, súper especial a cualquier atuendo que traiga. Y usualmente lo uso con una camisa y con un saco. O sea, como algo muy sencillo. Y dejo que esto sea lo que destaque. Nunca había tenido uno de estos y también se lo he visto mucho a los chavitos de K-Pop. Y creo que está súper cool. Y bueno, esas fueron las compras. Creo que elegí cosas muy buenas. De verdad no tengo nada malo que decir de las compras que me llegaron. Todo estuvo súper bien. Todo llega súper bien empacado. Nada llegó roto. Nada llegó rasgado o despintado. O que se veía diferente de como se veía en las fotos. Entonces eso es un plus muy grande para Zafull. Y lo que es muy importante aquí es hablar de pagos y envíos. Como ellos me patrocinaron, yo no tuve que preocuparme mucho por el envío. Sin embargo, me lo mandaron por envío regular. O sea, no me lo mandaron por express ni nada. Y ese envío lo trae Correos de México. Y me dividieron la orden en tres. Tenemos un paquete que fue prendas y lentes y el corbatín. Luego tenemos otro paquete que fue la chamarra de pajaritos y los anillos. Y otro paquete donde venía otro corbatín que ese nunca me llegó. En el estatus sigue diciendo que se sigue procesando. Entonces tal vez nunca me llegue. Tal vez me llegue en tres meses. ¿Quién sabe? Yo hice mi orden en noviembre. El primer paquete me llegó como un mes más o menos después. Y el siguiente me mandaron un mail que decía que como habían tenido muchas cosas por la época navideña, los paquetes se iban a demorar mucho y tal. Así que si ustedes hicieron un pedido también como por ahí de noviembre, diciembre, los paquetes se demoraron mucho, mucho, mucho. Y el segundo paquete me llegó en enero. O sea, ese se tardó dos meses. Pero pues sí, esto creo que sirve para decirles que tengan paciencia con este tipo de tiendas. Que no todo llega rapidísimo. A menos que paguen el envío express. Pero cuando pagas el envío express a veces te expones a que te cobre en comisiones aduanales y así. Que de todas formas el equipo de Zafull me dijo que si eso sucede hay que escribirles un mail y ellos te reembolsan esa parte. En ese sentido está bien. O sea, yo estoy acostumbrado a que las compras que hago online se tarden como un mes en llegar. O sea, cuando pido en ASOS o cuando he pedido en Lighting the Box o en otro tipo de tiendas online que no son en México. Entonces como que no me afecta. Y cuando llegas siempre se siente bonito. Siempre se siente como Navidad. Y sobre el pago. Puedes hacer tu pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Paypal. Y aquí en México puedes también pagar en Oxxo y también por Western Union. Que creo que eso lo haces en Electra o algo así. Si no están en México, como varios de los que me han dejado comentarios en el video anterior. Lo que pueden hacer es abrir su cuenta de Paypal o pedirles a... Si no tienen tarjeta, pedirle a algún amigo o a sus papás o algo así. Que les dejen usar tarjeta de crédito o de débito. Porque si no, no tengo ni idea de cómo puedan pagar en sus países respectivos en Latinoamérica. Sé que hacen envío a todo el mundo. Entonces tiene que haber una forma. Y cualquier duda que tengan, les pueden escribir un mail. Responden súper rápido. Hablan español. Entonces creo que está bien como el servicio al cliente. Yo desafortunadamente no les puedo resolver como todas esas dudas. Pero el equipo de Zafu lo estoy segurísimo que sí. Si les gustaron las cosas que compré. Va a haber links en la cajita de descripción. Algunas tal vez ya estén agotadas considerando que este video lo hice pues dos meses después de la compra. Pero así me llegó y pues no lo podía hacer antes. Y lo quería hacer todo junto. Pues y si les gustó también el video, denme manita arriba. Significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos que hago cada semana. Cuéntenme cuál fue su prenda favorita o si creen que vale la pena, si no creen que vale la pena. Yo digo que sí. Pero pues también estén ustedes decidir si les gusta o no este tipo de tiendas o este tipo de moda. Es como distinto a lo que usualmente vemos y creo que es un poquito más arriesgado. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en todos lados. Los links están en la cajita de descripción. Chequen porque he estado subiendo looks con esta ropa para que vean cómo se ve en foto que también está cool. Yo me despido. Los veo la siguiente semana. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau.